¿Cómo están, pandilla? Espero que muy, muy, muy bien. Con este video, pandilla, romperé el comercio del servidor. Horrible, pandilla. Muchos me odiarán después de este video, pandilla. Me odiarán, muchos me amarán. Pero, de hecho, yo quería grabarme a mí mismo, pandilla. Porque si me grababa a mí mismo, el impacto iba a ser mayor. Pero voy a ser sincero con ustedes, pandilla. Con mi pura voz, con mi pura voz hermosa tienen. Así que, vamos a empezar primeramente analizando el mercado. De los que me van a odiar. Primero los panaderos. Vamos a los panaderos. ¿Cuánto vale? 50 puntos de vida, 40 mil camas. O sea, por 40 mil camas, este pan me va a curar 50 puntos de vida. Genial. ¿Se acuerdan cuando valía 5 mil? Este pan de acá, por casi 60 mil, me cura 100. 60 mil, me cura 100. Y se siguen vendiendo. ¿Se siguen vendiendo, pandilla? Porque, pues, la gente los consume. Vamos a seguir viendo. 50 vida acá, 45 mil camas. 40 vida. Este me cura 40 vida y vale 40 mil camas. 45 mil camas vale 55 mil. Ok. Vean, 30 de vida. 30 de vida, 35 mil camas. Bueno. Ahora vamos a los pescaderos. Vamos a los pescaderos. ¿Cuánto vale el pescado? Este 65 de vida vale más barato que el pan. 100 de vida, 60 mil. Ahora, vamos a los cazadores. Ya que los cazadores, últimamente, los he estado dando por conocer. Ok. Ahí tienen. De hecho, te cura el doble que los de... Ah, no. No te cura el doble de nada. Todo pendejo. Bueno. Bueno. Esto sí. Por poquitas más camas. 150 vida. Y aquí se debe dirigir que nos estés mostrando el comercio de los pescados. De los... De la carne. Y... De... ¿De qué más? De los panaderos. Porque con lo que les voy a enseñar, pandilla. Esas tres profesiones serán... Bueno. Si tú eres el profesionista. O sea, si tú eres el cazador, el pescador. O el... Campesino. Y tú haces tus... ¿Cómo se podría decir? Tus propios... Así como yo. Miren. Como estos de aquí. Haces tus propios filetes. Pues nada. Esto posiblemente no te afecte casi nada. Pero... Nada. Así te va a afectar. Yo estoy vendiendo todo a la verga haciendo esto. Así que he guardado este secreto por más de dos meses, pandilla. Desde que salió la actualización de que se derropeaba el agua. Tengo dos meses guardando este secreto, pandilla. Pero ya. Es hora de descubrirlo. Porque quiero hacer un experimento. Quiero ver si gracias a este video. Gracias a mí. Ankama actualiza el juego. Lo más rápido posible. O hasta su actualización. Y vemos que tanta influencia tiene la puerta de Virgil. En el juego. Así de cabrón está lo que les voy a enseñar, pandilla. O sea. Está pesado. Está pesado. Para resumirles todo. Lo que les voy a enseñar ahorita va a ser. Que me odien los panaderos, los pescaderos y los cazadores. Porque ya no me van a comprar. Ya no van a comprar. Ya no van a querer. Que siga jodiendo. Pero bueno. Vamos a empezar con algo relats. ¿Va, pandilla? Algo relats. Esto es algo relats. Vean. Si vienen con este tipo. Aquí están las coordenadas. Miren lo que te vende. Hamburguesas. Que te curan de 51 a 150. Y te dan puntos de energía. Acá está su de 20 hot dogs. El 100 vale 30.000 camas. Te cura de 26 a 75. Que no es muy buena oferta. Esta. Bueno. 60.000 camas. Ok. 60.000. Voy a comprar el 100. Es como si comprara 100 de los de 100 vida. Pero me estoy jugando un volado. Y miren. O sea. Vean el precio. Cómo lo revenden. ¿Va? Esto los voy a usar para mí. Aquí. Me los voy a gastar. Entonces, pandilla. Tú dirás. Virgil, no seas mamón. ¿Cómo que eso va a romper el server? Ja. Lo que sigue. Sí que lo hará. Lo que sigue, pandilla. Hará que dejen de venderse los panes. Los pescadores. Y los carneseos a lo pendejo. Siempre y cuando hayan visto este video. Así que están listos, pandilla. Están listos para romper el juego. Y de la economía del server. Llegas con este NPC que está aquí. La señorita Miss Ristube. Y ven que te vende. Vamos. Paso por paso. Te vende helados. Que curan 30 de vida. El 100 en 9.000 camas. Esperen, 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 esperen. 40 de vida. El 100. 12.000 camas. Y la cerecita en el pastel. El de 50 de vida. El 100. En 15.000 camas. Veanlo. Por ejemplo. Yo voy a comprar ahorita. 2.000. 300.000 camas. Los voy a comprar. Para mí. Para mi uso personal. Es lo mismo que el pan. Es lo mismo que el pan. A 100. ¿Y cuánto? ¿A cuánto nos estaban vendiendo el pan? ¿De 50? 50.000 camas, pandilla. Yo acabo de pagar. Supongamos que me gaste 300.000 camas. En esto. 300.000. Entre 40.000. 7.5. 750 panes. O sea. No mames. 2.000. Entre 750 panes. No la entendí ni vergas. Pero bueno. Ahorita se lo... Creo que se me olvidó. O sea. 40. 80. 160. 500 panes. Con 200.000 camas. Son 500 panes. Son. 750 panes. Que me hubiera comprado. O sea. Si yo ahorita compro. No. No lo voy a hacer. No me voy a gastar camas a lo pendejo. He pensado hacerlo. Pero vean. 750 panes. Con 300.000 camas. Que me cubran lo mismo. O comprar. 2.000. O sea. Que es mejor. Comprar. 750 panes. O comprar. 2.000 de estos. Y lo mismo aplica acá. ¿Para qué vergas voy a pagar eso? Es como si pagara 30.000 camas. Aquí me curo más. Virgil. Te curas más rápido. Te curas más rápido. Si compras panes más caros. No. Pandilla. Ahora se los voy a explicar. Puta madre odioso. Así es. Aquí en la feria del troll. Pandilla. Aquí en la feria del troll. No sé cuánto tiempo. Se vaya a tardar en cama. En quitar. En estos NPCs. Neta. Si aún no te has dado cuenta. Ya llegando a este pedazo. Del video. Lo rotísimo. Que está ese NPC. Yo les voy a decir esto. Yo ya compré. En todas mis cuentas. 2.000 de estas madres. Yo creo que voy a comprar. Unos 3 millones de camas. Que van a ser como 20.000. De estas madres. En cada una de mis cuentas. Para guardarlas. Porque. Lo van a quitar. Esto que ven aquí. Esto que ven aquí. Lo van a quitar. Pandilla. Rompe el comercio. O sea. Hace. De hecho ya no lo van a estar pensando. O sea. Que vergas. Me voy a gastar 40.000 camas. Si puedo gastarme 15.000. En lo mismo. Ahora. Si tú piensas. Que. No sirven de nada. Porque te vas a tardar. En curar un chingo de años. O algo. Mira. Te lo voy a explicar de esta manera. Si tú no quieres estar como pendejo. Clic. 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 Así. Apretando. Apretando. Hazla así. Uso múltiple. Máximo. Pac. Listo. Te curaste. Ya sé que me pude haber puesto la arma. Para equiparme todo. Les estoy enseñando en el video. Ahora. Si quieres ahorrar más. En curarte todavía. Pandilla. Déjame. Te enseño cómo hacerle. Eso es lo que voy. Miren. A ver. Ah cabrón. Están viendo el bug. Ahora. Vean esto. Para que ahorres más. Haces esto. Te sales. Bueno. No te mueres. No sé de qué me voy a morir. Voy a tener que usar las hamburguesas de una vez. Miren. Les voy a dar uso a las hamburguesas. A huevo. Para curarme energía. Para que no me vuelva a morir. Bueno. Pero sirve que les enseñe dónde está. ¿Dónde compro agua? Qué culero soy. Qué culero soy. Fíjense. Lo que le voy a decir. Con el aguadero. ¿Cómo se le dice el aguador? El aguador. Ay cabrón. Ay cabrón. Vinci Virgil. Eres una mamada. Ah ya. ¿Qué les estaba diciendo? ¿De por qué rompe esto? Para curarse. Para curarse más rápido. Para curarse más rápido. Hacen aquí en esta madre. Ponen su set. Ya. Lo arrastan. Le dan equipar. Y te vas a curar como la mitad. Después. Usas esto. Uso múltiple. Máximo. Y te curas todo. Va. Vean. Mil puntos de energía. Ah no. Has recuperado. Nueve mil. Puntos de energía. Con estas hamburguesitas. Eso sí. Se fijaron que se acabaron bien rápido. Las hamburguesitas. Yo por eso prefiero lo otro. Prefiero lo otro. Así que. Chayito chayito. Bye bye. Con esto. Espero que no me odien. Pero pues ven. Ya no necesitas. Quince mil camas. El cien. De panes. Pues sí. Es un pan. Que sale como helado bonden. Espero les haya gustado este video. Pandilla. Chayito chayito. Bye bye. Coman huevos con chorizo. Y así es como Virgil se mete. Más cabrón. Con los. Se echa encima. Más bien a los pescaderos. Carniceros. Y más que nada. Los. Panaderos. Que son los más. Los más. Esa. La mafia de los panaderos. Está más cabrón. Marcadillo. Ay cabrón. Bueno. Chayito chayito. Bye bye. Coman huevos con chorizo. Y hasta la próxima. Ya me divertí mucho. Es que no mames. Está cabronsísimo. Güey. Quince mil camas. El cien de estas mamadas. Verga. Pero si tú eres nuevo en el juego. Si eres novato o algo. Esto. Te cae de maravilla. O sea. Si eres sacro mamón. Esto. Te va a salvar el culo. Mmm. Pandilla. Me van a amar. Dame like. Si te sirvió. Hasta la próxima. Vamos a comer.